La veracidad de las denuncias de Brunella Torpoco, atreviéndose incluso algunos a decir que es un montaje para atraer atención, para llamar la atención, para colocarse bajo los reflectores, como si Brunella hace rato ya con su talento no estuviera cosechando esa atención que con justicia se merece. Entonces, yo quiero pensar que esta gente es ajena al circuito artístico, que es gente que ignora lo que esta noche les va a contar, además, con todas sus letras, por ejemplo, Daniela Darkurt, porque lo ha vivido en carne propia, ¿no es cierto? Mientras que otras figuras emergentes, y yo lo entiendo, prefieren guardar silencio porque tienen miedo, porque están atemorizados, porque lo que está pasando, y se los va a contar Fernando Díaz esta noche, en el tema, en el mundo artístico y sobre todo con algún género emergente, como está ocurriendo ahora con la salsa, es que hay gente que quiere su tajada, sin que le corresponda llevársela gratis, yo quiero mi tajada de eso, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, le pasó, y eso viene en forma de extorsión, le ha pasado en su momento a Stanis Mogollón, el famoso compositor de cumbia, que recibía desde el penal llamadas extorsivas pidiéndole 10 mil soles mensuales, porque eres famoso y yo quiero mi parte, pues, y él tuvo que cambiar de celular y mudarse a Lima para poder trabajar con tranquilidad. Le pasó también al hermano de la cantante folclórica Yarita Lisette, que fue baleado, y ella amenazada de muerte, pero nunca se dio al chantaje, le ha pasado a Farid Gripa, este cantante de salsa que a los 19 años fue secuestrado. Y veamos que, si es que no se trata de vulgares criminales, que te llaman y te extorsionan, ocurre también que una vez alcanzada la fama, hay quienes te dicen, oye, yo te vi cuando eras nadie, ¿no? Te di la oportunidad cuando tú tocabas puertas para ver si te ligaba una. Ahora que eres famoso, ven y toca gratis, pues, ven a mi local, ven a mi barrio, ven a mi cuadra, toca gratis. Toca gratis, ¿por qué? ¿Por qué? O ocurre también esas orquestas que le dieron la oportunidad a estos que eran, ¿no? Los vocalistas que eran diamantes en bruto, los ponen de vocalistas y de pronto cuando ya brillan y tienen alas propias y se convierten en solistas, vienen, se cocinan los resentimientos y degeneran en reclamos que no están justificados. Entonces, como dije, Daniela Darkour sí lo dice con todas sus letras, porque ella lo ha sufrido en carne propia. Y dice, pues, muchas veces, y esta frase es acorazonadora, muchas veces los artistas depositamos nuestros sueños en gente que se aprovecha de nosotros. Fernando Díaz. Aquí la mafia, los argolleros de la música, y sabemos quiénes son, porque en torno de Brunela sabemos quiénes son. Como ya no están en nada, lo que han hecho, le han hecho un fly a Brunela con el monto X y eso, donde ahí le están preparando la camita a Brunela. Este anuncio difundido en redes sociales pudo haber sido tal vez el detonante de una extorsión anunciada contra la salsera Brunela Torpoco. 10.000 soles por una hora de show, el 50% de adelanto y el restante se cancela el mismo día del evento. Una vez hecho el depósito, no hay derecho a cambiar la fecha, tampoco el horario, y mucho menos, hay devolución del dinero. Creo que el modus operandi de la gente de Lampa, vamos a decirle así, piensa que nosotros somos recontra multimillonarios, se olvidan de toda la producción y la gente que trabaja con nosotros, a los que hay que liquidarse, y ya lo hemos conversado. Quien haya sido el autor de este falso aviso sabía que ponerle una tarifa al estrellato de la joven chalaca despertaría la codicia y la envidia de los demás artistas de la salsa del primer puerto. Llegar a ser grande, a crecer, pues es muy difícil, es un trabajo de muchísimo tiempo, y que la delincuencia se meta en esto, en tu carrera, en tus sueños, es un poco triste, ¿no? Porque al final nos ha costado muchísimo, creo a todos, cada uno ha tenido un camino duro, un camino difícil. Pero también, la recargada agenda de conciertos y los contratos del intérprete, atrajeron a la delincuencia organizada que comenzaría a exigirle el respectivo cupo, a cambio de su seguridad. ¿Cuánto le están pidiendo? 10 mil soles, mensual, mucho pues. ¿Y ha pagado antes ya? No, no, no ha pagado nada. ¿Quién está detrás de los anónimos y las amenazas de muerte? ¿Pero quién está detrás de esto? ¿Quién será? Tanta gente mala, envidiosa, que se han de las orquestas, de acá del Callao, cuando tú estás acá y surge toda la gente que tiene envidia, que tiene cólera. ¿Quién ha puesto en peligro la vida de esta joven artista al punto que anuncie su retiro definitivo de la música? Y a veces la popularidad crea envidia, ¿no? Y si no te sabes manejar de la noche a la mañana, que no tenías nada, y ahora ser famosa, porque, hablemoslo claro, es en el Callao la que más contratos tienes. Entonces, a veces se te escapan las cosas. Salsa o muerte, balas o show. Desde los Estados Unidos, a donde incluso pensó quedarse y pedir asilo por temor a la delincuencia, Brunella Torpoco ha tenido que poner a salvo a su familia y sacarla del barrio de Chacarita. Lo dispararon al carro blanco y estaba dentro de su casa. Cuando han disparado acá, mi hija recién entraba, como es un pasaje, recién entraba, y ahí dispararon como una advertencia, para que tengan miedo. La sombra de la extorsión que amenaza Brunella Torpoco no es un hecho aislado. Cuando estuve en Hermanos de Pen, me tocó cantar en algunos lugares donde terminaron en balaceras, lugares inseguros, terminaron en peleas y tal, ¿no? Entonces, yo creo que es el día a día de la música en el Perú. Balaceras que ponían fin a los conciertos en el pico más alto del furor de la cumbia norteña. ¿Cómo tenemos en el Perú a delincuentes con tanta frescura para el fruto de tu esfuerzo, de tu trabajo? Esto lo que hace es querer tener una parte de manera tan sinvergüenza. Sicariato y extorsión que le pusieron precio al estrellato de la chinita del folclor Yarita Lisset. Cuando yo empecé a trabajar, independizarme como artista, como solista, empezaron a haber ataques hacia mi familia, hacia mi persona, y también en los locales donde yo me presentaba apagaban la luz, hacían un corte donde se apagaba todo el escenario, el equipo, también lanzaban gas lacrimógena al escenario, y eso lo recuerdo muy bien como si fuera ayer. Secuestros al paso para apagar la voz del talentoso cantante Farid Gripa. Me estaban pidiendo que le des dinero por un tema a cambio de que me suelten. Me llevan a un descampado, me acuerdo en Vía de Salvador, el asentamiento humano oasis, lo tengo clarísimo, y me dicen ya, al Colorado vamos a enfriarlo porque no tiene plata. Para mí fuerte, tenía 19, 18 años. ¿Quiénes son los verdaderos Juanitos Alimañas que exigen cupos para llevarse una tajada de la suculenta torta del efervescente mercado de la salsa perucha? Llegó un momento en el que a mí prácticamente casi me apagan, es la verdad. Hay muchas cosas de mi historia que yo decidí que nunca se deberían saber, pero en su momento me tocó luchar igual o hasta peor que ella. Al igual que Brunela, Daniela Darkurt también emergió de un barrio movido como el Porvenir en la Victoria. Es verdad que la música la salvó de tantos peligros, pero en el camino al estrellato tuvo que lidiar con lobos disfrazados de corderos que querían lucrar con su talento. A veces nosotros le entregamos el sueño a personas que solamente buscan su beneficio personal, y nos olvidamos de que el sueño es nuestro, de que eso nace de aquí, y somos nosotros quienes realmente les ponemos el frente, cuesta muchísimo. Cuando un género musical se pone de moda, hay todo un mercado que se activa, y las ganancias de una orquesta, un solista o un compositor se convierten en un apetitoso botín. Me cambió la vida, yo empecé a estar en mi casa, en dos meses tenía un tremendo caserón por lo que recibía, estaba en lo que... Entonces ellos han visto pues el progreso que me compré camionetas, dos camionetas me compré, compré terrenos, y ya pues fue evidente, y estaban demorándome, y ¡pam! me caeran. Stanis Mogollón es el genio compositor detrás de las cumbias más sonadas, y las regalías por sus canciones no solo le trajeron millonarias ganancias, sino también llamadas desde el penal. Presos que le pedían cupo de 10 mil soles a cambio de su tranquilidad. Y tener que dejar todo porque tienes unas autoridades, unos gobiernos que no pueden frenar este flagelo, que está que nos... o sea, eso es frustrante. En el 2014, una banda de extorsionadores exigía 30 mil soles de cupo a los caribeños de Guadalupe. Y en el 2017, viajamos hasta Juliaca a escuchar el testimonio de Yarita Lisset, estrella del folclor altiplánico, amenazada de muerte, con atentados a su familia. Si es que al igual que Brunella Torpoco, no se retiraba de la música. Lamentablemente, en este mundo de la música, pues hay personas muy malas que no te dejan avanzar. Lo ven como un negocio y tal vez frente a ello, o tal vez la envidia, el que no quieras, el que no quieran que una persona prospere, progrese, triunfe. Tal vez con esas amenazas, cobardemente lo hacen. Ahora es el turno de la salsa, un género tremendamente popular en el Perú, con un legado de primeras figuras y que ha tenido a los barrios más picantes del Callao como principales reductos de sabrosura. Imagínate que cuando yo nazco, lo primero que escucho no son canciones de cuna, sino canciones de Héctor Labó, de Willy Colón, de La Ponceña. Y en el Callao, pues se escucha desde que amanece, se escucha en todos los barrios la música tradicional, que es la salsa. Daniel Venegas nació y creció en los barracones. Fundó la orquesta La Joven Sensación en los 90 y señala que en los callejones chalacos no solo hay venta de droga y delincuencia. También hay diamantes en bruto que terminan saliendo de ahí para crecer. Había gente picante, no me lo diría. Hasta el punto de que mis padres tomaron la decisión de mudarnos a Ventanilla. Ahora vive Ventanilla. Uno de mis hermanos cayó en la drogadicción. En el 2017, las orquestas de salsa del Callao recuperaron la hegemonía. Se impuso el estilo de la salsa Made in Perú, pero de pronto el negocio comenzaría a girar hacia las voces femeninas. Varias de las cantantes dieron el salto a solistas y fue también ahí el inicio de las rivalidades y envidias. Yo estoy completamente segura que hay muchas personas, entre hombres y mujeres, que están celebrando. El hecho de que Brunela está atravesando esta situación me parece muy gracioso porque le puede pasar absolutamente a cualquiera. Brunela cantó desde niña en la orquesta digital de su papá Bruno Torpoco y luego en agrupaciones que se presentaban en locales pequeños o en las calles de barrios como Milán, Atahualpa, Castilla o Chucuito. Pero en un momento la calle te dice ya, pues yo te vi nacer, yo te vi crecer, ya estás bien, ya pues pórtate. Sí, exacto. Eso lo dicen. Exacto, pero como tú puedes ver, eso se maneja porque nosotros los artistas, como te río, como somos de barrio, nosotros los artistas, al contrario, nos acercamos al pueblo, hacemos espectáculos gratis, por ejemplo un aniversario de la Barra del Boy, por ahí un aniversario de una pinta, un mural, ahí estamos apoyando y colaborando y ponen la foto del artista. Y así terminó siendo retratada en aquel lienzo rosado junto a otros artistas chalacos. Pero al igual que la rosa del pantano, Brunela convivía con un entorno altamente peligroso, que quizás le exige ahora devolver favores, presentarse gratis o pagar cupos. Y ante la negativa, viene entonces la represalia. Me pusieron, me tienes que traer tanto aquí en esta ubicación, a eso. Y le dije, yo no les voy a llevar nada porque no tengo dinero. Y aparte, que yo, mi esfuerzo, que estoy haciendo, no se los voy a dar gratis, no les voy a dar nada. Y los bloqueé. Me hablaron de otro teléfono también. Bueno, Brunela, como vemos que a ti te vale X tu vida, vamos a hablar con tu manager. La que tiene el temor, como ella tiene una voz brillosa, que no tiene las demás orquestas. Pajarito es el deslenguado celebrity chalaco y conoce perfectamente lo que pocos se animan a contar. La existencia de una argolla que se resiste a aceptar que el sol sale para todos. Antes las orquestas estaban arriba. Claro, entonces como ya no es orquesta, sino una solista. Exacto, ya te salió la orquesta para hacerlo tuyo. Cuando yo quiero salir, me salgo. Pero eso no les ha gustado. ¿A quién les va a gustar? Todas esas sinvergüenzas piden plato o no piden plato. Piden plato. En noviembre del año pasado fue el primer ataque. Cinco balazos contra su auto estacionado en la puerta de su casa. En realidad ha sido un momento horrible. Yo digo que las personas piensan que porque uno está en la música y gana su dinero trabajando. Nosotros pagamos las grabaciones, pagamos a los músicos, los ensayos. Se gasta un montón, se invierte. Prácticamente lo que ganamos, ponle el 10%, nosotros gastamos el 80% y con 20 nos quedamos. Y con esos 20% tratamos de solventar nuestros gastos, alquiler de casa, comida, nuestra familia. Luego, el 15 de marzo, su presencia en una cubanada de la Victoria terminó en balacera. Se expone a cantar en lugares donde quizás puedan pasar estas cosas, pero no debería ser así. Seamos sinceros. Debería ir a cantar y la gente estar tranquila, contenta, disfrutando de un show, sin que haya este tipo de cosas. Lo último ha sido este anónimo, advirtiéndole que a su regreso de la gira en los Estados Unidos, ella y su madre pagarían las consecuencias. Quería saber si podía entrevistar a su mamá o a su papá, a Bruno. Si gustas te dejo en su casa de él. A ver. Porque en la balacera mi hermana se ha tenido que mudar. ¿A dónde se han ido ellos? Mi hermana, no te puedo decir porque ya se fue lejos. La familia se resiste a dar una entrevista formal y Brunela se ha negado a pagar cualquier tipo de chantaje. Solo reiteran que la denuncia de Brunela tiene sustento, pero que hasta la fecha la investigación se encuentra estancada en la dependencia policial del Callao. Ese día vino la policía, se llevó el sobre, no la llevaron. Donde se llevan la sobre, las amenazas, que esa es la de mí. No la llevaron, solamente le pidieron el sobre y ahí quedó. Hasta ahorita ni la llaman a mí. Brunela pensó en el retiro, pero al parecer el consejo de sus compañeros artistas la habrían animado a continuar. Y a no dejarse amedrentar por aquellos que buscan ahora silenciar su voz. No debería retirarse porque hay un montón de gente que la ama, la quiere. Y hoy por hoy tiene ese éxito gracias al público. Mi consejo por experiencia justamente es que regrese y lo haga todo sola. Sí, las piedras quizá van a ser más grandes y la mochila quizá vaya a ser un poco más pesada, pero la satisfacción al final es mucho más grande, es más liberal. El aire que corre por la cara es mucho más satisfactorio. Su familia será siempre su primer anillo de seguridad y luego esa enorme legión de fans deben también defender el progreso de su artista. Que esas ganas locas que tiene ahora de acabar la historia y pasar rápidamente a otra canción desaparezcan para que solo persista el brillo de su voz. Que me ayude a olvidar el sin gusto y lo pretendo utilizar a nadie más en el mar de corazones solitarios. Ha llegado el momento de hacer una pausa. En día D va a ser breve. Vamos a regresar para hablar. Mañana es un día importante. Mañana el presidente de la república que ha dicho que si lo convocan a la punta del cerro, él va. Entonces suponemos que mañana atenderá la sesión en la que se debatirá la moción, la segunda moción de vacancia en su contra. Y en las previas el presidente se ha mostrado bastante preocupado, hay que decirlo, ¿no? Por sus declaraciones, por decirlo menos, altisonantes. Nuevamente arremete.